Quería poder meter el sol por su ventana Y despertarse para no besar su almohada Quería pelear con el reloj Para no darse cuenta de qué día es hoy Y salir corriendo por la calle Buscando una razón para ganar Unos cuantos cintagos y cartes Una sonrisa de otro bar Unos cigarros pa' fumar una canción Con un pedazo de verdad Salió corriendo por un sueño Buscando en sus bolsillos un ritmo Para poder guardar pendiente de lo que no pudo ser Y por primera vez me temblaron sus labios Y ya no quería correr El sol se quería esconder Y se dio cuenta de que ya no era tan niño Que no podía tener los ojos tan vacíos Que el dolor nunca se iba a perder Pero salió corriendo hacia el mismo lugar Buscando regalar más flores y más sueños Y su guitarra le decía déjame en paz Pero él quería volar sin reservar el vuelo Y salió corriendo por la calle Buscando otra razón para ganar Unos cuantos centavos y tal vez una sonrisa Unos cuantos centavos y tal vez una sonrisa Y salió corriendo por un sueño Buscando en sus bolsillos un ritmo Para poder guardar pendiente de lo que no pudo ser Y por primera vez no quiso dejar de correr Salió corriendo por la calle 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 C暏, sé trabajar el可愛 Por la calle Y la intentóGRENCEL Suk das Salió corriendo por la calle Salió corriendo por la calle Esleó corriendo por la calle Salió corriendo por la calle Salió corriendo por la calle Y la pena